Bienvenidos. Este día les voy a hablar sobre la aplicación de las tecnologías de la información como impulsor de la gestión financiera de los negocios. Este del ciclo 1 de 2022, Maestría en Administración de Negocios. Mi nombre es Cristian Daniel López Serrano. La aplicación de las tecnologías de la información como impulsor de la gestión financiera de los negocios. Para empezar, definamos qué es las tecnologías de la información. Es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizando en el contexto de los negocios u otras empresas. Las tecnologías de la información son herramientas informáticas que podemos definirla de tres tipos. La número 1, computacional, ya sean dispositivos automatizados para recoger y procesar información. Número 2, organizacional, que son diferentes tipos de equipos para realizar tareas técnicas. Y número 3, comunicación de equipos, ya sean laptops, computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos. Siguiendo con las tecnologías de la información, la computacional, que son los dispositivos automatizados para recoger y procesar información. Estos lo pueden utilizar en gerencia de datos, establecimiento de redes informáticas, diseño de los sistemas de la base de datos, diseño de software, sistemas de información de gerencia y gerencia de sistemas. Siguiendo con las tecnologías de la información organizacional, hay diferentes tipos de equipos para realizar tareas técnicas, las cuales tienen el objetivo de almacenamiento, recuperación, transmisión, manipulación de datos. Con respecto a la comunicación de equipos, ya habíamos dicho, las que existen de redes, dispositivos y servicios. Ahora veamos gestión financiera. ¿Qué es la gestión financiera? Son tareas de planificación organizacional y control de todas las operaciones contables de la compañía. Su propósito es utilizar de manera eficiente los recursos de la compañía. Luego podemos dividir los objetivos de gestión financiera en tres grandes objetivos. Ya sea obtención de beneficios en un periodo largo, también aumentar el valor del mercado y mantener la liquidez y la solvencia. Entonces, ¿cuál es la relación con las tecnologías de la información? Bueno, la relación es por medio de herramientas, que pueden ser las aplicaciones financieras o módulos ERP, que es el acrónimo de Enterprise Resource Planning. También por herramientas de planillas electrónicas, las famosas Excel, las soluciones presupuestarias puntuales y las soluciones de Corporate Performance Management o CPM. Veamos, ¿a qué se refieren los módulos ERP? Es una aplicación financiera, que se trata de aplicaciones concebidas y desarrolladas para otros fines, no para ejecutar la planificación financiera de la empresa. Estas ofrecen visiones aisladas del negocio, por ejemplo, cuentas a recibir y visiones del pasado. Generalmente, las empresas adquieren sus ERP con la expectativa de que estos resuelvan todos los problemas del negocio. Y algunos administradores sencillamente no comprenden por qué no pueden resolver estos problemas. Además, resolver las cuestiones de planificación. Solo los especialistas en finanzas pueden demostrar que utilizar estas soluciones resuelve únicamente una pequeña parte del proceso de planificación de la organización. Por lo que estas soluciones no ofrecen, es la posibilidad de realizar una simulación de generar varios escenarios, que permitan establecer una correlación entre diferentes visiones y diferentes permisos. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría pasar cuando una empresa abra una sucursal en una determinada ciudad? Una buena selección de planificación financiera debe permitir que las consecuencias de una toma de decisiones estratégicas o tácticas sean claras para el negocio, desde el punto de vista financiero. Además de esto, se debe integrarse el ERP al sistema de la empresa para recibir de forma transparente los números de lo que se ha realizado. Luego, las planillas electrónicas. Probablemente las planillas electrónicas son las herramientas más utilizadas por las empresas, independientemente de su tamaño, para realizar sus planificaciones financieras. Las planillas son herramientas poderosas para crear escenarios. Estas también se integran bien con las otras herramientas. Sin embargo, intentan implementar una buena metodología, basada exclusivamente en la utilización de planillas. Esto puede ser ineficaz y hasta resultar frustrante. La planificación basada en planillas es por un lado frágil e inflexible, no es colaborativa, necesita de un mantenimiento intensivo y presenta problemas con la integridad de los datos. Sobrecarga a las personas debido al excesivo tiempo de gestión del proceso y esto demanda una especialización técnica con planillas y una especialización técnica en finanzas. Por otro lado, este tipo de planificación no está integrada a los sistemas transaccionales, donde se encuentran los números de los realizados por la empresa. Esto obliga a que los datos sean introducidos manualmente, lo que puede generar fácilmente errores de cálculo. Otros problemas incluso pueden producirse porque los enlaces entre las planillas se rompen o debido a que las nuevas filas y columnas insertadas con posterioridad no siguen las fórmulas que se esperan. Y una vez que se presenten estos errores, tienen a extenderse y a multiplicarse a medida que las planillas pasan de un usuario a otro dentro de la empresa. La otra herramienta son las soluciones presupuestarias puntuales. Generalmente son aplicaciones ejecutadas en estaciones de trabajo de usuarios clave, cuyo propósito principal es el desarrollo del presupuesto de forma centralizada y no la planificación financiera efectiva. En algunos casos son planillas anabolizadas, pues permiten que las fórmulas se describen en una planilla y sean compartidas y modificadas por algunos usuarios. Las soluciones presupuestarias puntuales tienen un valor de adquisición relativamente bajo. Están a un paso de la dirección correcta, pero pueden presentar diversos problemas. Las soluciones de Corporate Performance Management o CPM Las soluciones de CPM han logrado un nivel de maduración tal que les ofrecen a las empresas el poder real de generar un impacto en su desempeño, independientemente de su tamaño. A través de la utilización de recreación multidimensional, la colaboración, la creación de escenarios y las simulaciones, además de la gestión del workflow de los procesos de planificación, confección del presupuesto, reducción y consolidación financiera. Las soluciones actuales permiten organizar la información para entender qué está sucediendo en su negocio y realizar ajustes rápidamente. Vinieron para ofrecer valor y aumentar la productividad de las actividades que eran operadas a través de las soluciones antes mencionadas. Es por lejos la mejor solución para las empresas medianas que compiten en igualdad de condiciones con las más grandes en relación con la planificación financiera. En conclusión, como hemos dicho, tenemos estas herramientas que tienen que ver con la gestión financiera, que son las aplicaciones financieras, módulos ERP, planillas electrónicas, soluciones presupuestarias puntuales y las soluciones de Corporate Performance Management. Muchas gracias por su atención.